Así estás tú Así estás tú Perdón, me vuelto a pecar con los turrones, la bebida y el mazapán Ahora que ya no es linda vida, le he cogido te la de miedo A eso de volverme a empezar Sorry, pero no puedo con la dieta La verdura a mí ya no me entra Ese bombón de licor no ha nacido paleta Este bombón de licor no quiere ir al fitness club Tomar avena con yogur He subido de talla y ahora me cuesta llegar al autobús Esto es para que me lo aplique, coja las pesas y tonifique Pero yo con el ejercicio no pego ni con bote lo tite No me voy a acostumbrar hasta que lo practique Con la dieta el Michelin espero que se quise Me dejaste con un plato de acelga, un bocadillo de merva y agua pa' la merienda Te creíste que era un chiste porque me entraron dudas He tirado las magdalenas ahora como verduras Tiene nombre y también bandera Claramente, Socoles de Bruselas Necesito un bol con tibelas Claramente, debo apuntarme al fitness club Tomar avena con yogur He subido de talla y ahora mi ropa me ha echado hasta la cruz Del amor a lo de un paso Pero mira tú estos brazos Cero rencor bebé, ahora me siento bien Voy al gimnasio, me divierto y adelgazo No sé ya ni cómo esto empezó Me miro al espejo y no lo creo La pereza sigue en el salón Yo cojo los guantes de boseo Tengo hambre de victoria Ahora bebo zumo de zanahoria La macedonia, me la como de postre Porque eso me sienta de bien Me estoy poniendo cualtren Cogiendo barras de cien Por mí todo bien Cuando voy a la cocina Pongo la comida Ya no le echo ni abrecreen Tiene nombre y también bandera Claramente, Socoles de Bruselas Necesito un bol con tiruelas Este bombón de licor No quiere ir al fin de club Tomar avena con yogur He subido detalle Y ahora mi ropa Me ha echado hasta la cruz Así estás tú Así estás tú Ya no como más Ya no como más